Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. El cuerpo, la mente y el espíritu. Esos son tres componentes del ser humano. El cuerpo es el vehículo. El espíritu es el pasajero. Y la mente es el conductor del vehículo. Entonces, cuando están nivelados los tres, el cuerpo funciona de maravilla porque la mente sabe guiar bien el cuerpo. Cuando la mente, en vez de guiar el cuerpo, quiere guiar, el cerebro quiere guiar. Lo que es la esencia del cuerpo, entonces tenemos problemas graves. Así que te invito a siempre esta triada, tres en uno, tres unidos, tres nivelados. La coherencia, la nivelación de estos tres trae coherencia. Y la coherencia es el equilibrio entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Eso, en el futuro, lo que más va a necesitar el ser humano para poder utilizar la tecnología que va a llegar es coherencia. Porque no puede la mente estar tan despistada, tan contradictoria como está en este momento en los seres humanos. Y esta es una ciencia del futuro. Así que te invito a pasar a un nivel de sentir, de percibir y entonces intuir. Y de esta manera habrá claridad. Porque la claridad viene de la información interna que tiene ese vehículo, que tiene el cuerpo. El cuerpo es como un animal, está conectado con la naturaleza y tiene acceso a toda la información. Una palmera, no necesitas ir a la universidad para dar dátiles. El ser humano, a través de la mente, está bastante más limitado. Así que vamos a conectarnos con este equilibrio, con esta coherencia, con este equilibrio entre los tres. Cuerpo, mente, espíritu y así sacar mayor potencial. Gracias por estar ahí, por compartir, por suscribirte, por dar un like. Nos vemos pronto. Chao.